Luego de las balaceras ocurridas este miércoles en Plafartz, Ulises Lara López, director general de diseño de estrategias de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, informó que hasta el momento se investiga un presunto nexo de grupos criminales mexicanos con la mafia israelí. En conferencia de prensa, Lara López dijo que eso trabaja con autoridades internacionales para conocer si Alona Zula y Joni Benzuchi, israelíes asesinados adentro de un restaurante en el centro comercial, tienen antecedentes penales. La Procuraduría General de Justicia capitalina descartó que el móvil del homicidio de los hombres sea un crimen pasional, como lo había señalado la mujer detenida tras los hechos. Lara López agregó que en el ataque participaron, al menos, cuatro personas, por lo que se siguen realizando las investigaciones que llevan a la detención de todos los involucrados.